Cariño, no, no, deja eso así, tranquila. Emineo lo hará, mi amor, tranquila. Ay, Harun, ya es muy tarde. ¿Dónde está mi hija? ¿Por qué nadie me dice dónde está? Vamos a encontrarla, solo tienes que ser fuerte. No te preocupes. ¿Cuándo? ¿Cómo vamos a encontrarla? ¿Lilara? ¿Lilara? Sihan está llamando. ¿Sihan? ¿Aló, Sihan? Hola, Dilara. Encontramos a Hazal, no te preocupes. Ella está con mi hija, un amigo de la compañía. Sihan, gracias a Dios. Muchas gracias, hija. No sé qué habría hecho sin ti, de verdad. ¿Cómo está? ¿Nuestra hija está bien? Sí, está bien, no te preocupes, ahora voy para allá. De acuerdo. ¿Está asustada? Por favor, no la regañes. Tranquilícela y tráela de vuelta a casa. ¿Todavía está en la casa de ese chico? Así es, Sihan y yo iremos a buscarla. No te preocupes, ve a desayunar, yo llegaré después. ¿Está bien? Sihan, Sihan, Sihan. ¿Qué clase de exesposo es? Parece que nunca saldrá de nuestras vidas. Zema, por favor, ¿puedes preparar huevos para Hazal? Gracias. Hazal, cariño, qué bueno que estés en casa. Ay, te extrañé mucho. Bienvenida. Gracias, Asu. Al fin mi hija ya está en su casa. Hazal, bienvenida, cariño. Muchas gracias, Jaron. Aquí tienes, campeón, toma. ¿Por qué le estás dando el desayuno? ¿Dónde está Emine? Yo quería dárselo, está bien. Jaron, gracias por todo. ¿Tienes lo de la señora Mahide?